Hola amigos, soy amiga Yuri de Renacimiento Cuánto Té y de La Mano Cuánto Té, los saludos de nueva cuenta. Hoy estamos aquí en el lugar donde iniciamos el programa, hacer el video del programa de los vales de Mercomuna, que están aquí como pueden ver. Hoy ya estamos cerrando este círculo aquí. No sé si aquí también vaya a ser hasta mañana que termine el día o hoy, o hoy se cierra aquí. Pero de todas maneras yo por falta de tiempo quise cerrar hoy aquí el programa. Entonces aquí estamos, miren, se pueden ver, acabamos de hacer un reportaje en Ejército de Oriente, Zona Peñón, y ahí hay más población, se dan cuenta que hay más población, aquí hay menos. Desde la vez pasada que venimos nos percatamos que hay menos la población en lo que es esta zona, Ejército de Oriente, Zona Zaragoza, creo que así es. Vamos a pedir permiso para que la compañerita nos deje entrar. ¿Hasta dónde llega la bola? Ah, sí, miren, acá en tu casa. Aquí te toca, mía. Aquí te toca, mía. Hola, amiguita, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenidos de nuevo aquí en los Reyes del Facebook. Estamos cerrando ya el círculo de aquí. ¿Hasta cuándo van a estar aquí, amiga? Ya hasta mañana para atender a las personas que no pudieron venir por cualquier cosa, se les atiende a todas las personas mañanas para finalizar cerrar bien. Ah, ok. Entonces ya hasta mañana, ¿qué hora? Sí, ya hasta mañana. Hasta las 2 de la tarde, estamos del 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Se espera más población que la que estuvieron teniendo estos días? No, se ha venido más, cada día más, cada día han venido más. Ah, qué bueno. Pero a todos se les atiende, a todos los que vienen aquí, ahí estamos. Y ahora veo que estás solita, ¿no está tu otro compañero? Ahora andamos todos unos aquí y unos allá, pero siempre trabajando todos, como veas, esto no para. Ah, bueno, pues vamos entonces a meternos. Claro, bienvenidos, bienvenidos. ¿Tu nombre, por favor? Laura González, para servirles. Buenos días, buenos días a todas las redes sociales de la Junta de Parmite, los saludos a Julián. ¿Alguno de ustedes quisiera darme un trato? No, 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 no. espero que me encuentren ahorita ah, pero lo van a buscar, ¿verdad? ah, pero no se desanime ya supe de casos que sí aparecen si usted se registró sí están sus padres y posteriormente le van a decir al señor en dónde van a vender muchas gracias ¿alguno de ustedes tiene el ámbito? ¿ya que usted lo ha visto? ¿están formados para uno? ¿a usted este lado? sí, todos están como plaza ah, perdón, entonces pero no se desanimen, amigos porque sí van a aparecer es igual a su estado bueno, así es fuerte como pueden ver, amigos estamos, miren exactamente como dijo la compañera hoy usted se ve más acelerada hay más gente más gente trabajando porque la vez pasada nada más estaba aquella mesa hoy podemos ver que estamos ya están replacidos aquí también vean yo de tal manera es un poco sorprendida porque la población que se maneja en esta zona sí es mucho menor mucho menor que la que anterior acabamos de ver ¿sabes? vamos aquí con los compañeros como siempre me imagino que ahí la vez pasada no había una computadora me imagino que ahorita está la gente que aquí están buscando a los que no aparecieron acá en el padrón allá son los que aparecen me imagino que aquí es donde están en la búsqueda pero se les van a dar sus vales se les van a entregar sus vales las redes sociales ¿alguno de ustedes quisiera darme una entrevista para subir a redes sociales? ¿dónde? quisiera hablar a decir algo respecto a sus vales las redes sociales no puedo decir nada porque es la primera vez que me van a dar a ver ¿me podrían dar su nombre por favor? Irene Ríos Cabrera ok aquí la señora dice que no puede decir nada porque es la primera vez que le van a dar sus vales pero se los van a dar ya está ya la pasaron ya se indicaron que no está su nombre pero es la primera vez pero ¿qué emoción le provoca? ah muchísimo mucha emoción mucho entusiasmo que es la primera vez es la primera vez ¿verdad? es la primera vez y la verdad sí sí es un gran gusto que lo tomen a uno en cuenta ¿verdad? que nos brinden ese apoyo porque antes ¿no? o sea que esto de alguna manera nos sirve para qué para jabocito para traer el rujo con la sucia para todos exactamente porque también creo que dicen frutas y verduras también ¿verdad? para los mercados es que bueno que le van a servir de mucha ayuda gracias la señora quiere decirte algo Marilena Ramírez González ¿qué opinión me puede dar usted respecto a los vales? la verdad sí con esta situación que estamos pasando la verdad sí nos sirve bastante yo por ejemplo ahorita después de trabajo yo con este voy a comer con mi comida de hoy ay mire gracias a Dios gracias a Dios por mi comida yo la verdad no podía dormir de la noche y dije no yo este estaba le siento la verdad que no se me iba a estar bastante bastante ¿qué mensaje le podría mandar usted a la licenciada Clara Blugada y a la licenciada Alcensal? pues la verdad que estamos muy agradecidos estamos muy agradecidos por este vale que nos están otorgando y la verdad ojalá y no este fuera el único que si no siguieran apoyando otras otros necesitos más ajá son cuatro meses pero lo que se refiere a usted es que ojalá se pudiera quedar este este apoyo este programa si pues es de mucha ayuda la verdad si pues para nosotros las amas de casa si nos cayó pero muy bien pues muchas gracias muchas gracias por su opinión ya saben aquí licenciada aquí están los mensajes de la gente la opinión dándole las gracias usted siga adelante nosotros apoyando lo que usted necesite aquí estamos ¿verdad? así es gracias licenciada vamos a acercar ya nuestro círculo bueno nuestro ciclo de pillón que habíamos usado la mina que habíamos hecho el martes el martes ajá este ¿cómo? ¿está de cansado? pues no no estamos cansados además que ya estamos contentos de ayudar a toda la gente el cansancio ya vendrá después ¿verdad? ya vendrá después ahorita cuando termina todo esto es cuando ya se va la básica la de la mina ya se grita y es cuando se empieza a hacer claro que sí es una pregunta nada más campiosa porque sé que no se cansan de ayudar a la gente claro que no del trabajo que están elaborando claro con mucho con ahora es que como se dice convicción exactamente convicción nos gusta nuestro trabajo y nos gusta ayudar a toda esta gente eso es nuestro motor día a día y ver contentos contentas a la gente saliendo ya con su ayuda con su apoyo quiero preguntarte algo porque vengo de hacer la reportaje en ejército de la gente de zona peñón y una señora comentaba ahí lo van a ver los amigos que estaban un poco molestas porque sienten que es un poco de injusticia que porque tienen que ser los vales directamente de mano a la persona porque si ella trabaja el día de mañana no le dan perucio su trabajo y no puede alguien recoger sus vales que a las señoras de las personas de la tercera edad ella siente que no se le está haciendo porque se les hace venir a recibir sus vales tengo una respuesta enseguida a los pocos minutos sin querer del mismo personal compañeros de trabajo pero a ver dame tu respuesta nosotros hacemos nosotros hacemos la entrega de los vales de persona precisamente para evitar cualquier malentendido nosotros requerimos aquí por ejemplo en Dignidad del Pueblo zonaíste de ejército de oriente lo que hacemos es atender rápido a la gente más vulnerable en este caso son las personas de la tercera edad personas que vienen con bastón han venido personas que vienen con boletas y son las primeras exactamente son las primeras que les damos la atención y eso más que nada es por eso es que es de mano precisamente para evitar cualquier este malentendido un desvío entonces preferimos entregar de mano a la gente para que no haya algún conflicto después no es exactamente es lo contrario de lo que las personas llegan a pensar que quieren desviar esos recursos por otro lado no es la solución no es la finalidad eso no es precisamente por eso tenemos el padrón nosotros pedimos lo que es la firma de la gente y la fecha así es en el padrón viene especificado desde el apellido paterno materno y el nombre el CUR la dirección precisamente para evitar alguna situación pues eso me da mucho gusto que bueno que nos aclara de este punto y querer una compañía lo aclaró después de que tuvimos esa entrevista con esta persona obviamente tenemos que subirlo porque como dijo el licenciado son mentes diferentes no todos mentes pensantes totalmente nosotros no somos igual pero casualmente mira Dios yo creo mucho en Dios y Dios puso a la persona que estaba contestando si quiere entonces que es bueno que tú nos vuelves a certificar lo mismo para que no les quede duda amigos no hay ningún desvío no hay ninguna manipulación todo es legal todo es regla y pues se refiere de ustedes mi nombre es José Reyes estoy a la orden estoy con el equipo de París en la aquí en la alcaldía esta Palapa en zona Ejército del Oriente zona Issste mis compañeros May Esquino y mi compañera Brenda García muchas gracias adelante por favor amigos pues estamos en esta mesa en esta mesa se está viendo buscar es como la zona de búsqueda para las personas que no aparecieron en el cuadro aquí por medio de la computadora están buscando el requisito porque si están esperando sus fuerzas de parceria para que los localicen pronto y está todo muy bien perfectamente organizado vale para que no pierdan tiempo en que no aparecieron y ya se formaron en otra fila directamente fila con filas letras con letras vale es una organización un orden llevan perfectamente un orden una buena labor de trabajo de dinámica aquí estamos con el compañero París que está encargado de buscar a las personas que no aparecieron en el requisito Fernando recibiste la primera entrega la segunda es 30 y la otra bien Fernando vamos a leer con calma buenos días como estás estamos aquí de nueva cuenta amigos haciendo otro reportaje para ustedes espero que les guste el recinto para que de la mano de la pata de cualquiera por favor a titular veo días no se encuentra con nosotros pero posteriormente nos vamos a tener hola amigo como estás buenos días muy buenos días que nos puedes decir estamos viendo que ya están ya se está finalizando la etapa verdad de los hoy es el último día de entrega de ballet el día de mañana será ah todavía este día de mañana si ah ok yo pensé que era para nada más el día de hoy no recordemos que vamos desde orden alfabético empezamos el día lunes culminamos el día de mañana con la letra z con la letra z ah ok y este me estabas comentando antes de iniciar el video que también están viendo lo de algo del gas una ayuda un apoyo la anterior administración de la licenciada Clara Buzgada implementó un programa al subsidio del gas este programa fue implementado en toda la alcaldía de Tapalapa mucha gente fue beneficiar en este programa y hoy tenemos la novedad con el programa de Mercomuna que es un programa totalmente social excluidamente por la licenciada Clara Buzgada no tanto de Lincónza mucha gente confunde que es de Lincónza pero no es así es implementado por la alcaldía ah sí es diferente el programa no nada que ver con Lincónza no únicamente los padrones el beneficio para esto para que la gente pueda obtener este apoyo es primeramente que aparezca dentro del padrón que nos envía tanto de Lincónza pero tanto lo de la alcaldía hubo una etapa donde se registraron muchos beneficiarios aquí costaba en la secundaria 212 una primera etapa donde mucha gente que no salió en el padrón pues tuvieron esa oportunidad y estamos rastreando donde mucha gente también están o sea extendieron ya más el programa para que gente más gente salga beneficiada ¿no? la intención es de que la gente pues se vea beneficiada porque había mucha gente que preguntaba yo por qué no yo sí si te das cuenta hay mucha gente adulta mayor y ahorita los hacemos recorridos amigos para que vean cuánta gente es a la que se le está proporcionando más el apoyo social de los vales medcomunas ¿tu nombre era? Víctor Manuel López vamos a pausar un momento vamos a hacer un recorrido y ahorita volvemos a regresar con ustedes hola amigos aquí estoy un poquito agitada retomando el video porque quiero hacerles la muestra de cuánta gente cuánta gente está siendo beneficiada con este programa de los perdones de los vales de los vales de la comuna es que sí me enganché porque ahí estamos caminando demasiado entonces quiero que vean cuánta gente hasta allá está formada y todavía falta más eh amigos por llegar entonces están pues ahora sí que con ese entusiasmo de recibir este apoyo que nos brinda la alcaldía de Iztapalapa ahora sí con la jefa Clara Brugada y el licenciado Ángel Sánchez por favor no se les olviden esos nombres tan importantes porque son unas personas muy valiosas muy valiosas no cualquiera no cualquiera de verdad se compromete con estas funciones con esta este sentido común para hacer más humanos a la comunidad vean cuánta gente pueden dar cuenta mucha gente está formada desde temprano amigos desde tempranitito me imagino vamos a preguntar desde qué hora están formados los amigos aquí en este buenos días amigos saludos a Yuri de renascito 4t redes sociales alguien gusta darme una entrevista su nombre les da miedo les da pena a ver déjenme ir por acá hacia adelante a ver si alguien quiere buenos días amigos alguien gusta dar su punto de vista patricia sánchez barrios patricia sánchez barrios desde qué hora está formada señora desde las 7 y media otra cosa cómo se siente al recibir este beneficio primera vez esa es la primera vez es la primera vez qué siente un poco de justo nos están apoyando de cualquier manera de cualquier manera es un apoyo verdad es un gran apoyo es un gran apoyo porque estos 300 pesos de vales que está dando la alcantía para reactivar apoyar a las familias de las las familias de la comunidad y a reactivar la economía de la comunidad y porque la finalidad de estos vales es que se queden dentro de la misma comunidad y para que se vaya reactivando ahora sí que todo lo que nos viene a traer la crisis de la pandemia verdad sí eso sí así es eso sí entonces es la primera vez un gran contenta van a ser cuatro meses según tenemos entendido verdad sí creo que nos están en otra diciendo qué bueno qué bueno ya ahora sí meterme más a fondo ¿ya tiene destinados sus vales? no todavía no azúcar frijol aceite huevo más incensión para la casa pues mucho gusto señor se despide ¿y usted? patricia sanchico aquí muchas gracias hasta aquí vamos a ver ¿quieres preguntarle qué está haciendo o está muy ocupada? vamos si quieres con la a ver otra vez otra vez y las personas que no se encuentran en el listado se noten de puro ejército de oriente y sacan a las personas que son de Santa Marta de otra colonia a mandarlos a sus puntos porque nada más se mandaron los vales de la colonia ejército de oriente se mandaron por colonia a los vales es con la finalidad de que no estén perdiendo su tiempo ¿verdad? porque no son preparados aquí nada más inútilmente nada más una cosita ahorita que te dejo ¿es tu nombre por favor amiguita? no sé si ya me lo alguien ocupaba la onda hola buenos días mi nombre es Cornelia Herrera y no estoy de acuerdo en las condiciones en que nos entregan los vales mercomuna solamente a menos que estés hospitalizado pero nos encontramos personas que elaboramos los días a mí en mi caso en mi caso me toca el día sábado pero no me otorgan permiso en mi trabajo hay personas de la tercera edad que no están en condiciones de venir otros que están hospitalizados entonces te dan ayuda entre comillas pero es una ayuda condicionada entonces es los inconvenientes que yo encuentro en este tipo de apoyos ¿no? y al final si le entregan los vales pues la verdad estoy a esperar de eso ¿es la primera vez o ya han vivido varias veces? es la primera vez ajá entonces tiene a mi punto de vista debe ser una ayuda sin condición y con más conciencia y sensibilidad para todos los ciudadanos gracias en mi opinión yo que he estado ahorita haciendo toda esta dinámica no es con la finalidad no es con la finalidad de presionar sino con la finalidad que lleguen directamente a la persona que tiene que ser destinada pero también yo como dices tú hay personas que luego no pueden entonces ¿qué sucede? pero yo creo que eso es muy bueno no sé si ya hiciste el intento de hablar con el director de la territoria para explicarle tu caso y a su vez de verdad de verdad dénse la oportunidad están siendo flexibles dénse la oportunidad porque nos quedamos en el limbo nos quedamos en el limbo entonces ustedes no no siguen entiendo la intención de que sea más directo pero por ejemplo siempre es como la burocracia la que detienen y lo digo en mi caso porque yo he ido a la territorial cuando he pedido extracción de tocones cuando se han caído árboles entonces trae fotos vienen a tomar fotos llevo todos los documentos que me piden entonces siempre hay un tope no puedo la gente que se encumió la verdad la gente metió papeles que ya sus mamás y sus papás ya se habían fallecido entonces ahora sí que ahí en la alcaldía revisamos papeles y papeles y ya habían fallecido entonces ahorita están pidiendo que venga el tutor ya no es cosa de nosotros tiene que venir la persona indicada solamente que te la traigas en la silla de ruedas yo me quedo ya cuando vayamos a llegar te la traes en la silla de ruedas la pasan hasta adelante ya yo la paso usted tráigala y yo la paso entonces entonces te la traes en la silla de ruedas antes de que se vaya permítame una preguntita dice que su mami ya es mayor de edad la van a traer en una silla de ruedas y por ser mayor de edad le van a dar la preferencia de pasarla al frente su nombre muchas gracias señora Yolanda eso me gustaría que si me lo puedes repetir amiguita primero Yuri Neri de Relajamiento Catoté redes sociales ya me conocen aquí mi compañerita mi amiguita muy buenos días su nombre su nombre por favor muy buenos días nosotros estamos acá para para que la gente de la comunidad nosotros estemos al pendiente de ellos y darles informaciones a la gente de cómo va a ir todo estos trámites se les dice cómo deben de poner en la hoja recibí vales de mi comuna de 300 pesos nombre fecha y firma aquí amigos voy a decir algo que ella sin darse cuenta nos acaba de contestar nos acaba de contestar un reportaje una entrevista que acabo de hacer con una vecinita de acá adelante de que dice que ahí ella nota que es injusticia porque te exigen a la persona adulta de la tercera edad y que tiene que venir exactamente la titular que está registrada que a veces es imposible entonces ella pues hay queja pero ya nos acaba de contestar ahorita ella esa duda que existe no la podrían repetir amiga el motivo es de que hay personas vecinos que vienen y quieren entregar esta carta poder nosotros como alcaldía nosotros no podemos recibirles esa carta poder ¿por qué? porque la misma luego ya fallecen sus mamás o papás y meten este san suyo ahora sí que san suyo ¿no? y pues la verdad cuando vinieron a registrarse nos entregaron todo el documento y nosotros pasamos casa por casa y ya había fallecido la mamá o el papá o la hermana ¿de qué falleció? a veces desde el COVID desde un paro cardíaco ese es el problema y a veces la gente es así que la gente es muy grosera no entiende que es una ayuda de mano a mano exactamente no entiende que uno les explica y se enojan dicen que somos otras rateras que nos queremos quedar con los vales pero no es así ahora sí son reglas de allá y totalmente de acuerdo porque la verdad eso es lo que se ha tratado de evitar eso entra dentro de parte de la corrupción y es precisamente donde se viene el cambio de que seamos honestos seamos honestos y tengamos ese valor de ahora sí que como dicen ellos la ayuda ahí está pero lo han manifestado el presidente la alcaldesa el director Ángel Sánchez es directamente de mano a mano para que no se preste precisamente gracias por haberme contestado el programa es de parte de Clara es un proyecto verdad de ella es un proyecto que ella por lo mismo de lo que estamos pasando de la economía ella está dando el apoyo el apoyo durante cuatro meses cuatro meses hasta diciembre y va a ser cada mes cada mes igual su copia de su evidencia el director su número el mismo requisito de los mismos pasos también pues sí pasamos arraújo cuella cuál es su función cuál es su labor aquí pues atender a las personas darles el periódico darles el informe que se formen que se les va a dar su ficha y lo que van a poner en su credencial de elector que es la fecha y que van a recibir vales por trescientos pesos de Marcomuna y su nombre y su firma y un número de teléfono para cualquier cosa que se les hable y aquí estamos atendiendo a los de la tercera edad los pasamos poco a poco porque eso me interesa otra vez comentenles aquí qué atención se les está dando a las personas de la tercera edad pasan primero porque no pueden estar mucho paradas vienen en sillas en muletas con bastón aquí está la gente que me conoce de ahorita de años yo las paso a veces las llevo hasta allá para que las atiendan su trámite de ellos es más rápido para que no estén aquí pobrecitas paradas y ya se vayan a su casita a descansar como siempre las personas de la tercera edad son las personas de primera así se las atienden creo que tiene determinados números de personas que pasa para allá de la cuarta es que allá me los piden de cuantas en cuantas de 10 de 15 y de 20 así por la sana distancia sí pero mire uno les dice su sana distancia su sana distancia pero tratamos pero ahorita están tranquilas pues vean amigos mucha gente trabajando en la alcaldía de Iztapalapa de todas las edades vean aquí es una compañerita también 10 más ¿cuántos años tiene amiguita? van a pasar 10 yuri pasen 10 por favor muchachas yo voy a decir yo voy a ir pero ahorita regreso porque no traigo para poder dos cuatro seis ocho nueve diez aquí aquí se lo llevan para que lo apunten por favor nada más ya te repito le voy a apuntar mucho tiempo yo quiero que sepan que una persona de su edad aquí trabajando también de día a día porque la he visto ¿verdad? hasta que se acaba esto los apuntemos pues yo me la conserve igualmente cuídate mucho a ver amiguita tu nombre por favor porque a mí ya me conocen a ver Guadaluta Pérez Morán ¿cuál es tu función amiga? porque te veo que estás de aquí para allá es que la promotora debe estar pasando a la gente debe estar atendiendo dándoles informes y lo que más se pueda lo que más se pueda pero mira todo está agitada porque también está muy cansada ay 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 mira mira aquí viene la atención es compleja pues vean amigos miren nuestros compañeros nos tocó ahorita otra compañera tuya también que está bien acelerada bien acelerada buscando en redes en el código en el celular buscando para utilizarlos el trámite y a las personas que no están no aparecen pues nos hacen perder su tiempo ¿verdad? sí esa es también y también a las personas que no están en el padrón se les hace otro registro para posteriormente hablarles y darles sus vales así es me consta amigos que sí trabajan todo el día después de aquí siguen trabajando sí pues amiga me da mucho gusto voy a seguir con tus compañeros porque veo que todos también han generado sí te despiden de ustedes sí gracias y a seguir trabajando y aquí vamos a seguir sí amigos seguimos con la dinámica seguimos con el reportaje vamos caminando de etapas a etapas aquí la segunda etapa ¿verdad? este mi amigo tu nombre por favor me lo podrías dar sí buenos días mi nombre es Luisandro López Silva y estamos aquí tenemos a los compañeros vecinos bueno los vecinos y los tenemos aquí unos que estén descansando unos 5 o 10 minutos también los estamos resguardando del sol y también mantenemos la sana distancia la sana distancia mis compañeros allá en la cola pues ya previamente ya les checaron que sus vales estén en este módulo ya también les anotaron un número y ya les checaron también sus papeles y su copia o sea los que están los que pasan aquí a la casita ya porque ya están ya directamente si van a recibir sus vales ya les checaron que sus vales ya se encuentran aquí en este módulo ya nomás estamos esperando que sigan avanzando la fila de allá adentro y ya los pasamos directamente tú te descargas de irlos coordinando y de irlos acomodando de irlos avanzando de 5 en 5 y también jalando allá de la fila jalarlos igual de 5 en 5 aquí se descansan 5 o 10 minutos en la sombra y ya después los pasamos para el reviso ah pues está muy muy bien para que vean amigos como todo está perfectamente bueno para mi punto de vista yo veo que está muy bien perfectamente organizados pasos a pasos coordinando desde la fila para que no hagan que no pierdan su tiempo los que no están aparecen en el registro pero aún así están registrados y nada más es cuestión de búsqueda entonces vamos a avanzar ahorita los primeros 5 se forman pegados a la pared por favor pues no te quito mucho tu tiempo nada más era para saber cuál era tu función en este punto segundo punto ¿verdad? si es el segundo punto ok pues muchas gracias amigos ¿te pides de eso amigo? bueno gracias gracias pues bien amigos seguimos aquí miren este es el tercer punto y punto final en cuestión de que hasta aquí llegan pues ahora sí que el trayecto que vienen haciendo la gente para recibir sus vales es muy importante que nosotros de veras concienticemos este valor que la importancia que la alcaldesa la alcaldesa Clara Brugada y Ángel Sánchez director de la territorial este Zaragoza Catibla este pues nos están dando verdad nos están dando con esa finalidad de apoyarnos para que pues no sintamos tan tan drástica esta crisis económica que ha venido a invadir por la debido a la pandemia pues estamos aquí miren recibiendo los informes las personas por letras estos son los pasos por letras por letras la O por letras la P la Q bien organizados se la pueden dar cuenta y los van pasando por letras por letras y es muy rápido es muy rápido el estar así es la función de entrega de vales es nada es nada tedioso nada tedioso no hay mucho que hacer se entrega si me hacen favor por acá por aquí es entregar su copia su copia de credencial de lector firma y la fecha del dedo es todo muy muy organizado de verdad de verdad ya atrás quedó la burocracia eso ya no existe aquí copia no eso es bien importante amigos su firma igualita la del INE tiene que ser perfectamente igualita porque ese es un requisito que la alcaldía tiene que tener bien bien este así que bien registrado para validar ¿no? si para validar exactamente donde quedan los recursos o sea amigos estos son recursos que nos ofrecen de verdad y ellos tienen que constatar me podrías así así como estás trabajando amigo decir porque de verdad es bien importante que la firma sea bien legítima lo más legible a la del INE si porque nos revisa contraloría entonces debe de ser la sincopia calca para que no haya ninguna irregularidad ni anomalía no se presta nada no se ha prestado nada que los vales se desvienen por otro lado todo es legal y derechita las cosas nada más nada más era una pregunta pero así que por hacer la como dice nuestro presidente todo transparencia verdad que sí y es cierto es verdad el primero puede usted no me hace esperan tantita amigos porque quiero ver cómo le hacen entrega de sus padres y no pude venir y me llevó mi casacate y no pude venir fuera a buscarme de la casa eran los pasos de seguir uno dos y el tercero que es mi entrega me voy a avisar con esta y luego vamos a estar comunicando con usted para avisarle cuando llegue el cierto viene viene caso bien importante entrega de vales queremos ver esos vales queremos ver esos vales de nada hasta luego mañana terminamos ahora sí miren amigos queremos ver esos vales de nada gracias son 50 100 200 y 300 pesos vale estos de aquí no tienen valor solamente aquí es donde indique el valor nominal y tenga la cantidad la vigencia es hasta el 31 de diciembre por parte de la alcaldesa clara en medio de esta quince sanitaria que nos viene bien esta es la primera entrega de cuatro que va a haber es la del mes de septiembre hay que estar pendiente a la de octubre noviembre claro que sí claro que sí ayúdale blanco muy amable muchas gracias pues vean vean estoy contenta se van a opinar pregúntale si va contenta de verdad de verdad no sabe no sabe yo creo que la licenciada clara brugada si sabe el poquito de entusiasmo mucho de entusiasmo que le está proporcionando a la gente de verdad es muy humano vamos amiguito ¿me podrías dar tu nombre por favor? Yetro Jiménez pues muchas gracias muchas gracias por atendernos y darnos la oportunidad amiguita tu nombre por favor Alicia Galvez asesor de mi muchas gracias amiguita de verdad de verdad te desagradezco esta oportunidad que nos dan para este amiguito hola tu nombre por favor David Peñalosa ok no te quites tu tiempo porque todos están muy 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 ocupados trabajando nada más es rapidito porque a todos hay que darle su importancia porque porque son importantes porque nos están dando una gran ayuda y hay que valorar y hay que ser agradecidos amigos amiguita amiguita tu nombre por favor amiguita tu nombre me podías dar tu nombre por favor hola mi nombre es Héctor Gómez ok aquí en la mesa amiguita Estela Contreras muchas gracias nos dejo seguir trabajando gracias amiguito tu nombre por favor mi amor Iván ok pues vamos a hacer ya vamos a cerrar amigos es el nombre yo no sé por qué no sale porque ya está en el padrón muchos los mandaron para arriba otros los mandaron a la joya entonces en estos días nos vamos a estar comunicando con usted para avisarle cuando es que le llegan sus vales ¿sale? entonces tiene que estar pendiente de su número y le vamos a estar marcando para avisarle cuando llegan ¿ustedes ahorita no van a dar vales? no les vamos a estar marcando para avisarle cuando buenos días ya voy a finalizar el video ¿me puedes dar tu nombre por favor? Carlos Muñoz para servir ok me estoy dando cuenta que tú estás llevando un registro ¿verdad? así es de los que no aparecen ahora sí que en el registro no me quiero dar la abundancia claro que sí lo que sucedió es que como se actualizó el padrón a muchos lo están mandando a los distintos puntos donde están entregando los vales pero aquí hay vales para todos aquí se van a entregar a todos no se pierden no les pasa nada a todos van a tener nada más hay que localizarlo claro que sí me consta amigos que eso es verdad lo que está diciendo el compañero es verdad si se les llama lo tengo constatado con una persona entonces no se desesperen amigos sus vales van a estar y se les van a entregar bueno hasta aquí llegamos amigos se despide de ustedes Yuri les mando como siempre un beso un abrazote fuerte el nacimiento 4T y de la mano con la 4T bueno amiguitos ya nos despedimos con nuestro compañero que dice a favor de darnos la oportunidad si pues muchas gracias aquí a la compañera de de nacimiento de nacimiento de nacimiento 4T Yuri Neri a la compañera Yuri siempre siguiendo nuestras aventuras aquí en el ejército de oriente y acompañando al director territorial y a la licenciada Clara en los diversos programas sociales también para invitarlos ya próximamente tendremos la inauguración del sendero de exploradores de ejército en los próximos días y invitándonos a nuestro programa Campo de la Ciudad va a estar el próximo martes 13 aquí en el Fuerte de Loreto el Antonio Garcés ahí va a estar a partir de las 9 de la mañana para que conozcan este programa ustedes también y vean de qué manera llega la gente también a beneficiar muchas gracias hasta luego